A continuación vamos a ver algunos usos que le podemos dar a los bookmarks y que van a ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios con el reporte. El primero que haremos es aquí en esta página, nos iremos aquí a View, nos vamos aquí a Bookmarks para que nos aparezca este panel y desde aquí vamos a ocultar primeramente este campo y este visualizaciones para tener más espacio y desde aquí de Bookmarks vamos a añadir uno nuevo que nos mande a otra página, por ejemplo esta de Visualizaciones 2. Aquí nos vamos a ir otra vez al panel de Bookmarks y vamos a añadir aquí el Bookmark que nos va a dirigir a esta página en donde nos encontramos. Ya sabemos cómo es esto, es algo muy básico, por ejemplo le ponemos aquí Detalle, suponiendo que sea más detalle y ahora nos devolvemos a esta página y aquí vamos a agregar un botón que nos dirija a este Bookmark. Por ejemplo aquí cuando lo presionamos nos manda a esta página y es lo que va a ser este botón que agreguemos aquí en la página. Vamos a irnos aquí por ejemplo a Insertar y vamos a irnos aquí a Botones y vamos a agregar un botón del tipo Bookmark que ya viene con la acción de Bookmark, vamos a ajustarlo cualquier cosa y no nos vamos a preocupar mucho por el formato sino que nos realice la acción, le podemos poner simplemente un texto aquí que diga ver detalles por ejemplo le ponemos aquí ver detalles, le podemos ajustar un poco el tamaño, formatos sencillos, aquí es detalles entonces aquí vamos a ponerle que cuando presionemos con el click, con el mouse que nos mande al Bookmark que creamos nos vamos a ir aquí a acción del tipo Bookmark, le ponemos que nos mande al Bookmark de detalle y aquí desde Power BI de esto ya sabemos que si presionamos control y click nos manda a la página ya cuando subamos el reporte a Power BI del Service será únicamente con el click ahora en esta página vamos a poner un botón de Back y este ya tiene la opción de que nos mande a la página anterior cuando presionemos control y click, aquí podemos ver la acción que dice Back y si quisiéramos hacerle un Bookmark le podemos poner aquí este Bookmark o cualquiera de las otras opciones entonces lo dejamos así como Back y cuando aquí cualquier, siempre que presionemos los detalles podemos hacerlo y ya sabemos podemos agregarle más formato, aquí por ejemplo un borde, un relleno por ejemplo y aquí tenemos distintos estados, por ejemplo on hover, le podemos poner otro color que cuando se ponga el mouse por encima se ponga el otro color, podemos moverlo y si le quitamos el texto y el icono y este outline, ya sabemos que podemos ponerle aquí que con relleno, en el estado por defecto le podemos quitar el relleno, le podemos quitar el background y le podemos quitar el relleno de aquí y luego si nos vamos aquí a un hover de hecho es transparencia 100% aquí y en un hover, aquí le podemos poner aquí un color con cierta transparencia por ejemplo aquí le podemos dejar este color, le ponemos un 30%, un veintitantos por ciento lo ponemos aquí, son cosas que hemos visto pero quiero que la vean en este momento aquí podemos ver, aunque en realidad debería ser más transparencia si nos vamos aquí a un hover, le podemos poner más transparencia aquí es 80% por ejemplo y ya cuando pongamos el mouse por encima podemos ver el usuario puede comprender que hay una acción cuando se pone el mouse por encima y al darle clic ya nos puede dirigir a ver más detalles y este es solo un ejemplo, puede colocarse en cualquier visualización aquí se me ocurrió ponerlo en la tabla nomás ahora, este ya sabemos, aquí tiene la acción y le podemos poner un tooltip todavía para que el usuario pueda comprender en qué consiste por ejemplo aquí le podemos poner, ver más detalles de ingresos y cuando se pone el mouse por encima ahí nos pone el tooltip de que qué significa la acción al momento de dar clic aquí en donde estamos esta es solo otra idea que te puede ser de ayuda al momento de estar haciendo bookmarks ahora vamos a borrar aquí este bookmark era solo un ejemplo ahora otro uso de bookmark que les quiero mostrar es aquí por ejemplo esta visualización está como mapa ahorita qué pasa si quisiéramos verlo de otra forma en otra visualización a lo mejor en mapa no es tan sencillo de leer o de analizar lo que queremos comprender aquí estoy agregando un botón de bookmark que en este caso nos va a cambiar el tipo de visualización por ejemplo aquí le puedo poner ver mapa para que nos muestre este mapa aquí estoy haciendo modificaciones sencillas este botón ahora este botón lo vamos a copiar y pegar con control c control v lo pongo aquí a la derecha y en lugar de que sea un mapa le voy a poner que sea de un gráfico el que sea ahora este mapa vamos a copiarlo y lo y lo pegamos aquí aparte y en lugar de que sea un mapa vamos a ponerle que sea un gráfico este sencillo aquí que nos muestra ahora por gráfico de columna igualmente estamos viendo aquí los tooltips ahora vamos a dejarlo del mismo tamaño y vamos a ponerlo aquí por encima del mapa y lo que queremos es que cuando presionemos un botón por ejemplo si queremos verlo como mapa o como gráfico nos lo cambie lo que haríamos aquí es aquí por ejemplo teniendo este gráfico nos iremos aquí a view y aquí abrimos un panel de selección y aquí esto nos indica todos los elementos de la página y podemos ocultar o mostrar ciertos elementos o visualizaciones en este caso aquí por ejemplo el orden si va a importar debido a que por ejemplo aquí si ponemos algo más arriba de otra cosa significa que está por encima del elemento aquí acabo de poner por encima el de gráfico y podemos ocultar ocultar o mostrar todo o bien cada elemento podemos ocultarlo y aquí desde height o bien aquí donde viene un icono de un ojo se puede ver como es que se puede ocultar y mostrar ahora aquí lo que haremos es lo que les comentamos agregar un bookmark aquí mostrando el mapa y como vemos está oculto la visualización del gráfico y aquí cuando se pone mostrar mapa lo que va a hacer ahora si le ponemos que se muestre el de gráfico agregamos otro bookmark y ya sabemos que cuando esto lo que va a hacer es guardar el estado actual de los elementos y aquí cuando se ponga mostrar gráfico se va a ver cuando se muestra y cuando presionemos el de mapa cuando se oculta otro gráfico entonces de esta forma nos va a ayudar aquí los botones a que realicen la acción de estos bookmarks por ejemplo aquí nos iremos a acción estamos en ver mapa entonces vamos a ponerle el bookmark que se refiere a mostrar el mapa lo ponemos aquí entonces cuando seleccionemos este de ver gráfico también le ponemos mostrar gráfico y vamos a por ejemplo aquí ocultar este panel de visualización para ver mejor aquí y ya vemos como es que funciona cuando seleccionamos el de ver mapa o cuando seleccionamos ver gráfico vemos como está cambiando y esto puede ser una gran idea para muchos y aplica para cualquiera de estas visualizaciones podemos ponerle que este cambie a otro tipo de visualización por ejemplo pudiéramos ponerle aquí lo voy a copiar y pegar para hacer algo rápido no lo voy a hacer completo pero pudiéramos ponerle que en lugar de meses ahora se muestre por trimestre por ejemplo voy a generar aquí la jerarquía de nuevo y aquí ahora le puedo ver el trimestre y pudiéramos ponerle que nos cambie de trimestre y otro botón que nos cambie a meses igualmente poniendo esto que nos muestre y nos oculte es otra idea en dado caso de que algún usuario quisiera verlo desde otra perspectiva así como les he mostrado entonces son ideas que te pudieran ayudar vamos a eliminar esto otra vez voy a eliminar esta visualización de gráfico vamos a dejar todo como estaba anteriormente porque tengo otras cosas que mostrarles aquí vamos a limpiar todo lo que hicimos estoy eliminando los bookmarks aquí algo más que pudiéramos hacer es por ejemplo aquí cuando estamos con el reporte y por ejemplo estamos haciendo selecciones aquí o cambiando filtros suponiendo que agreguemos filtros o cualquier usuario agregue filtros aquí y ahora también haga selecciones a visualizaciones y está interactuando y ahora queremos volver a restablecer como estaba anteriormente o la vista original una forma de hacerlo es guardar una vista limpiando todos los filtros quitando todas las selecciones y guardar un bookmark y de esta forma volver a restablecer todo tener un botón para que restablezca todos los valores es muy sencillo simplemente aquí ya que limpiemos todos los filtros agregamos aquí un bookmark este bookmark le voy a poner reset por ejemplo de restablecer y aquí mucho ojo aquí tenemos que ponerle que nos guarde los datos aquí y esto es todas estas opciones las de defectos se las dejamos y de esta forma nos va a guardar la vista que guardamos en el bookmark en este caso y aquí por ejemplo ahora si presionamos cualquiera de estos filtros las selecciones que realicemos podemos seleccionar aquí algo de la visualización y si no sabemos cómo salir nos podemos aquí restablecer con este bookmark y ya nos devuelve a la vista original sería como una vista de inicio por ejemplo también pudiera ser y aquí vamos a agregarle un botón este de reset y aquí este botón vamos a ponerle este bookmark a ver acabo de crear un bookmark aquí en realidad lo voy a eliminar vamos a irnos a la visualización y nos vamos a ir aquí podemos ponerle un texto ya sabemos podemos ponerle restablecer si no queremos le dejamos únicamente el icono pero aquí solo quería mostrarles un ejemplo y aquí en acción vamos a activarlo y aquí en lugar de back vamos a ponerle bookmark ponemos reset le podemos poner el tooltip de restablecer para cuando pongamos el mouse por encima nos va a aparecer aquí restablecer y ahora vamos a hacer lo mismo hacemos las selecciones a los filtros así es de forma aleatoria seleccionamos lo que queramos y aplastamos aquí el bookmark el botón de restablecer y nos restablece otra vez de la forma original como lo tenemos es un uso que yo utilizo bastante con los reportes que realizo usuarios aquí lo estamos viendo podemos colocarlo como gustemos por ejemplo aquí a la derecha lo puedo poner y aquí hay que ser muy creativos como les guste se puede poner un logotipo lo que sea y que se restablezca entonces otra cosa que quiero hacer aquí va de la mano con esto de los filtros vamos a seleccionar estos tres filtros con control y clic y a lo mejor muchos ya tienen idea de lo que quiero hacer aquí quiero hacer que se abra un panel para que nos muestre los filtros y esto va a ser sencillo también si vemos aquí el panel de selección vamos a tener aquí todos los elementos y desde aquí tenemos que pasar los filtros hasta la parte superior para que estén por encima de las visualizaciones de esta forma y ahora estos filtros vamos a ponerle aquí un panel que se abra y que nos muestre los filtros primeramente lo que quiero mostrarles con esto es para aprovechar más espacio en el reporte podemos poner estas visualizaciones aquí a la izquierda y hacer más grande estas visualizaciones o colocar otras visualizaciones de acuerdo a como estés haciendo el reporte yo solo quiero mostrarles un ejemplo aquí de lo que vamos a hacer ahora estos slicers estos filtros vamos a ponerle aquí por debajo de ellos un panel ocultamos esto de visualización vamos a insertar nos vamos a ir aquí a formas y le vamos a agregar un rectángulo que va a ser nuestro panel vamos a ponerlo aquí desde abajo lo ponemos hasta arriba ajustamos a nuestras necesidades aquí no le vamos a agregar mucho formato va a ser algo muy sencillo aquí solo quiero que vean la funcionalidad de este panel el chip aquí está hasta arriba vamos a ponerlo por debajo aquí de los slicers de esta forma se van a mostrar estos por encima de él el botón que queramos restablecer lo podemos poner adentro del panel también si gustamos para que se restablezca una vez abramos el panel y otra cosa que pudiéramos agregar aquí es un botón para que oculte y otro para que muestre el panel vamos a poner aquí este de flecha a la herencia que significa que se oculte el panel lo ponemos aquí y aquí va a ser cuestión de ajustar aquí lo que es el bookmark y ahora lo que haremos primero es guardar el estado actual aquí de cómo es lo que se va a ver en el panel en este caso vamos a guardar un bookmark de lo que estamos viendo en este momento que es así lo que se va a mostrar cuando presionemos un botón de que se muestre el panel y después por ejemplo vamos a crear aquí este bookmark que sería lo podemos guardar como mostrar filtros lo podemos guardar así y esta es la vista de mostrar filtros y cuando los ocultemos pues en realidad tenemos que poner aquí que se oculten los slicers los botones ocultamos todos los botones e incluso el shape que es el rectángulo lo ocultamos y vamos a tener que agregar otro botón que nos ayude a mostrar eso que acabamos de ocultar pero bueno vamos a poner aquí este botón vamos a ponerlo aquí le podemos poner algo mínimo aquí de formato entonces nos vamos a visualización le ponemos un texto que diga filtros por ejemplo de esta forma vamos a ver de que trata este botón igualmente ya sabemos le podemos poner tooltips lo que queramos como queramos mostrarlo es solo un ejemplo aquí entonces cuando presionemos este botón queremos que se muestren los filtros pero en este momento tenemos que guardar el estado actual que sería cuando ocultemos los filtros entonces lo que habría que hacer aquí es guardar este estado y aquí le vamos a llamar a este estado ocultar filtros entonces ya tenemos estos bookmarks aquí mostrar filtros ocultar filtros y ya va a ser muy sencillo simplemente es aquí a este filtro este botón le vamos a poner un una acción que cuando lo activemos que nos muestre los el bookmark de mostrar filtros aquí está le podemos poner un tooltip ya sabemos aquí lo presionamos y se muestran los filtros ahora este botón ahora tenemos que ocultarlo en del bookmark anterior porque lo lo creamos después entonces tenemos que actualizar el bookmark anterior y aquí va el tip los bookmarks se pueden actualizar no tenemos que volverlos a crear desde cero simplemente aquí ocultamos el botón nos vamos a lo que viene siendo el de mostrar filtros y le ponemos aquí update y de esta forma se actualiza el bookmark con los cambios que acabamos de realizar ahora sí podemos ver que cuando se ocultan filtros se muestran los filtros y ya no aparece el botón que creamos después es un uso que le podemos dar a la opción de update de los bookmarks entonces aquí a este botón de esta flecha le ponemos otro bookmark que sería para ocultar filtros y de esta forma ya estos botones nos funcionan vamos a ver aquí le podemos poner un tooltip que significa ocultar filtros y aquí ya cuando lo presionemos lo podemos ver el tooltip ahí lo presionamos y se ocultan este lo presionamos y se muestran y es un uso muy genial de los bookmarks de esta forma entonces podemos agregarle aquí formatos sencillos a lo que vienen siendo estos botones por medio de imágenes o logotipos que queremos agregar podemos incluso aquí ocultarlos lo que viene siendo los fondos los desactivamos de esta forma ya no vamos a ver aquí el rectángulo de los filtros igualmente podemos agregarle bordes lo que gustemos ya sabemos cómo darle formato a este tipo de elementos no quiero que nos tome mucho tiempo aquí darle formato a todo esto lo que viene siendo el rectángulo la forma que está en el fondo aquí estoy ajustando primeramente estos deslaces pero este rectángulo pudiéramos ponerle otro color de la línea o incluso pudiéramos poner una imagen aquí como panel ¿por qué no? podemos poner una imagen y nos puede servir aquí y así mismo todo esto algo muy genial es que podemos poner que cuando se abra el panel podemos hacer que las visualizaciones cambien un poco para poder seguir viendo las visualizaciones de forma completa porque aquí nos está ocupando espacio y no nos deja ver las visualizaciones de detrás entonces lo que habría que hacer aquí por cierto estoy haciendo pruebas aquí por ejemplo el de restablecer como vemos que tenemos un elemento nuevo cuando restablecemos aquí aparece esto de filtros habría que actualizarlo también y la forma de actualizarlo ya sabemos nos vamos aquí al botón le ponemos que se quite le ponemos update y ahora sí el de restablecer ya también va a funcionar y aquí en estas opciones de lo que viene siendo mostrar filtros y ocultar filtros tenemos que quitarle esta opción de data debido a que si estamos haciendo selecciones y presionamos los bookmarks de esta forma si lo ocultamos nos va a seguir manteniendo lo que viene siendo ese estado de las visualizaciones si le estuviéramos dejando la opción de check al bookmark significa que nos guarda todos los datos tal cual están con las selecciones que estén entonces tenemos que ponerle aquí que no nos los guarde de esta forma cuando hacemos selecciones ya nos respeta aquí las selecciones y ahora lo que les comentaba podemos ponerle que aquí que estas visualizaciones que al momento de que aparezca este panel se hagan más chicas las visualizaciones y de esta forma poder continuar viéndolas completamente como podemos hacer esto podemos hacer lo mismo que hicimos hace un momento copiamos esta visualización vamos a ponerlo aquí por encima y vamos a hacerlo más chico aquí solo para que quepa cuando se esté viendo el panel de filtros y este de mapa también vamos a copiarlo y pegarlo aquí por encima y lo que vamos a hacer es muy sencillo otra vez vamos a actualizar estos filtros de tal forma de que se vea así cuando se muestren entonces lo que si vamos a hacer es ocultar aquí lo que viene siendo estas otras visualizaciones las que están por debajo este de por ejemplo total ingreso por país lo ocultamos y total ingresos por subcategoría también los ocultamos son los que están por detrás vamos a devolvernos y vamos a actualizar aquí estamos mostrar filtros ahora con las visualizaciones para que se vean completamente lo ponemos update de esta forma y ahora cuando ocultemos los filtros queremos que se vean completamente las visualizaciones las cuales están aquí por debajo y simplemente será cuestión de ocultar las nuevas actualizamos este de ocultar filtros y ahora cuando mostremos los filtros se muestran estas visualizaciones de forma más chica y cuando los ocultemos se ven de forma completa son distintos usos los que podemos darle a estos bookmarks pero con todo esto podemos darnos una gran idea de bastantes cosas que pudiéramos lograr es cuestión de ser un poco creativos y empezar a jugar un poco con todas las opciones que se tienen aquí estamos viendo aquí que estamos seleccionando podemos seguir viendo las visualizaciones de forma completa podemos seguir interactuando con el reporte bastantes cosas que podemos lograr de hecho con todo lo que acabamos de ver pudiéramos lograr bastantes cosas y para darles un poco más de ideas les recomiendo ver los siguientes canales de youtube por ejemplo el canal de Gainacube donde suben mucho contenido de Power BI hay muchos ejemplos donde muestran distintos usos de bookmarks como por ejemplo estos botones que son muy creativos y es muy sencillo solo es cuestión de agregar imágenes y ponerles una acción que nos oculte y nos muestra elementos como ya vimos otro canal que también tiene muchos tips con bookmarks es el de Curval donde nos enseñan cómo hacer paginaciones muy dinámicas entre otros usos similares a los que ya vimos y asimismo se encuentra el canal de BI Design en donde hay unos ejemplos sobre cómo realizar un menú muy interesante con iconos que resulta ser muy práctico también cuando tenemos varias páginas y pues también si se fijan se pueden tomar ideas sobre cómo funcionan páginas web por ejemplo aquí en youtube si vemos pudiéramos poner un icono que nos abra un panel y desde aquí que nos mande a otras páginas del reporte es otro ejemplo y con todas estas ideas y todo lo que acabamos de ver espero que le saques el mayor provecho a los bookmarks y cualquier cosa voy a estar atento